Uno de los clásicos cinematográficos más importantes de la década de los 70 es este film que lo tiene a Sylvester Stallone como protagonista, una producción ganadora del Oscar a Mejor Película que marcó el estrellato del actor antes mencionado y el origen de una larga saga que continúa en productos derivados. Una historia de superación y amor por el séptimo arte que resume de manera perfecta ese hambre que había en Hollywood en los 70 por llegar a ser una personalidad famosa. Acompáñenme porque hoy les quiero contar la historia de la primera película, la cinta que lo cambió todo, Rocky. Hecho de cine Si nombramos a Rocky, hablamos de Sylvester Stallone. Es imposible no relacionar al personaje con su creador e intérprete. En entrevistas Stallone ha declarado que Rocky es ese amigo que siempre lo acompañó en su cabeza por años y que gracias al hambre logró darle vida. Sylvester tuvo una infancia muy complicada. Durante su nacimiento los médicos tuvieron que utilizar forceps y cortaron accidentalmente un nervio en el proceso. Esto le ocasionó parálisis facial y dificultad para hablar cuando creció. En el colegio era el objetivo de las burlas, por lo que tuvo que armarse de una coraza muy fuerte para poder sobrellevar los malos momentos. Fue así como el físico culturismo y la actuación se transformaron en su salvación. Empezó a trabajar bajo el nombre Mike Stallone y luego se lo cambió a Sylvester y Stallone. Apareció en The Square Root de 1969, película que para él iba a ser el comienzo de una carrera fructífera en la industria. Lamentablemente no fue así, no conseguía trabajo más que de extra sin acreditar, no entraba dinero a sus bolsillos, por lo que estuvo tres semanas durmiendo en una plaza en Nueva York. Un día vio un anuncio de un casting en un diario y no lo dudó. Era para una película porno softcore titulada The Party at Kitty's and the Stads o el semental italiano, como se la llamó en castellano. Ese film se transformó en su primer papel protagonista. Con ese dinero podía pagar el alquiler y comer por unos meses, mientras buscaba otra manera de subsistir. Pese a las ganas, el trabajo no aparecía, solo conseguía algunas changas, pero nada serio. Estuvo a punto de renunciar a su sueño de ser actor, pero no bajó los brazos. Las malas noticias seguían. Intentó ser extra en El Padrino, pero tampoco fue aceptado. Su carrera fue relegada a actuaciones secundarias, como en Whatsapp Doc y también en obras de teatro. En 1973 logró conseguir el papel protagonista de la película Rebel, No Place to Hide, una cinta independiente, pero también sin demasiado éxito. Stallone siguió apareciendo en pequeños papeles y se puso a escribir. No quería renunciar a su deseo de vivir del cine. Un conocido con quien había trabajado, llamado Gene Kirkwood, fue quien lo ayudó y gracias a él, la historia cambió. Kirkwood era un empleado de la productora que tenían Irwin Winkler y Bob Shartoff, y fue él quien logró acercarles un guión que había escrito Stallone titulado Hell's Kitchen. Shartoff, una tarde que no tenía otra cosa que hacer, se puso a leerlo, casi por descarte o por compromiso. Le pareció que era un libreto bien armado, con una historia con buena estructura. Pese a esto, los productores lo rechazaron. No era lo que ellos estaban buscando. Pero cuando se juntaron con Stallone, él les contó que tenía en mente la historia de un boxeador de segunda categoría, que de alguna manera fortuita, lograba enfrentarse al campeón. Les dijo que ese campeón estaba inspirado en Mohamed Ali, y con ese detalle, los productores compraron. Compraron, pero tampoco estaban muy confiados. Le dijeron a Sylvester que cuando él finalizara de escribir el guión, lo iban a leer, lo iban a analizar, y que ahí sacarían conclusiones. Para la escritura del guión, Stallone se inspiró en la pelea entre Chuck Webner y Mohamed Ali, ocurrida en 1975. Webner, un peso pesado que peleaba en clubes, y Ali, el campeón. Ali aceptó esa pelea, venía de derrotar a George Foreman, y Webner era como un aperitivo que seguramente iba a comerse rápido. Pero Webner aguantó toda la pelea, y recién en el round 15 fue noqueado. Stallone vio el show en vivo en un cine en Los Ángeles. Al actor le sorprendió no solo como Webner aguantó todo, sino como las personas que estaban a su lado, que habían ido a alentar a Ali, gritaban y se volvían locos cada vez que Webner lograba darle un puñetazo al campeón. Inspirado en todo esto, se puso a crear a su Webner, llevarlo hasta ese punto. Quería que el público en el cine sintiera lo mismo que él había sentido al ver esa pelea, que gritaran el nombre del personaje, y que de alguna manera esa energía traspasara la pantalla y le llegara al boxeador. Se internó en su departamento, se puso a escribir, y también a ver películas similares para sacar inspiración. En un inicio pensó que Rocky tenía que ser un hombre duro arriba del ring, pero muy endeble fuera de él. Rápidamente se dio cuenta que ese estilo no iba con su propia historia, por lo que viendo el film El Estigma del Arroyo, se decidió por un relato diferente. Esa película está basada en la vida de Rocky Graciano, protagonizada por Paul Newman. Cuando el actor terminó de escribir el libreto, los productores le dijeron que efectivamente allí se encontraba una muy buena historia, pero no tenían demasiada fe en cómo iba a ser la relación del público, ni tampoco de la industria. Lo que siguió a continuación en esta historia fue un maneje muy complicado de acuerdos, que intentaré resumir de la manera más clara. Los productores tenían un convenio con el estudio United Artists, en el cual se especificaba que si no le producían una película a Chartoff y a Winkler en nueve meses, tenían la obligación de financiar sí o sí su siguiente film, solo con la condición de que si el presupuesto era menor a un millón y medio de dólares. Ese año los productores habían presentado dos propuestas, un drama empresarial y la remake de Buddy and Soul, la película de 1947 también de boxeo. Ambas propuestas habían sido rechazadas por United Artists. La productora tenía ahora sí o sí que financiar el siguiente proyecto que ellos le presentaran, y allí metieron a Rocky. United Artists respondió buscando una interpretación subjetiva del acuerdo para desentenderse y rechazar la producción de la película de Stallone. El estudio aceptaría solo si ponían a un actor de renombre como protagonista, cosa que Sylvester no quería. Él tenía que ser Rocky, era la única condición que el actor había puesto. United Artists quiso comprarle el guión a Sylvester Stallone por 350 mil dólares para encajonarlo, tenerlo ahí juntando polvo y nunca ser filmado. Stallone no tenía trabajo. En una entrevista contó que cuando el estudio le ofreció esa enorme cantidad de dinero, él tenía solamente 106 dólares en su cuenta bancaria, que estaba a punto de ser desalojado de su departamento por falta de pago y que hasta tuvo que vender a su perro por 25 dólares para pagar las deudas. Su perro se llamaba Budkus y se lo vendió a un amigo suyo. Con todo esto en su contra, de igual manera no aceptó la propuesta de la productora. Ante el rechazo, United Artists volvió a la carga. Le ofreció protagonizar la película a Stallone, pero con la condición de que ellos ponían solamente un millón de dólares. Si el presupuesto del film pasaba ese número, todo gasto iba a correr a cargo de los productores. Un millón de dólares era muy poca plata para hacer una película. Era casi imposible que no se pasara. Pese a esto, Winkler, Shartoff y Stallone aceptaron. Con un millón en el bolsillo, tenían que reducir todo gasto posible. Fueron en busca de un director con talento, pero también con la noción de que tenía un presupuesto extremadamente limitado para trabajar. Llegaron a John G. Avilsen, quien había dirigido Believe in Me, película que por razones similares había salvado del desastre. Cuando el director leyó el guión, redujo el cronograma de filmación. Las películas con muy poco presupuesto se filmaban normalmente en 7 u 8 semanas. John sabía que podía hacerlo en solo un mes. Al final, fueron 28 días. El papel protagonista ya estaba resuelto. El trabajo de elegir y encontrar a los demás actores fue complicado. Los productores no tenían mucho para ofrecer. Sueldos mínimos, una película a la que nadie en la industria daba dos mangos y cero actores conocidos en el elenco. Se centraron en encontrar al contrincante de Rocky, al antagonista de la historia. Tenía que saber boxear, no podían gastar ni un centavo en enseñarle el deporte a un actor. Además, estaba inspirado en Ali, así que tenía que ser un actor carismático. Fueron por Ken Norton, un boxeador que había sido oponente de Mohammed. Él estuvo a punto de aceptar, pero rechazó porque apareció una propuesta televisiva en la que le pagaban cinco veces lo que le ofrecieron en Rocky. Carl Weathers fue la segunda opción. Carl era deportista, ex jugador de fútbol americano, había tenido algunos pocos papeles en televisión y tenía una simpatía que remitía directamente a la de Ali. Cuando fue a la audición, compartió escenario con Sylvester Stallone, pero a Weathers no le gustó nada su actuación. Es más, pensó que Stallone era solo el guionista de la película y le dijo, adelante de todos, que quizás si hacía la escena otra vez con un actor de verdad, le iba a salir bien. Todos se rieron. Carl ahí se enteró que Stallone iba a interpretar a Rocky, pidió disculpas y la cosa siguió. Stallone, para nada ofendido, entendió que en esa actitud estaba el villano de la película. Carl Weathers era Apollo Creed desde el inicio. Para el papel de Adrián, los productores querían a Susan Sarandon o a Cher. Susan era, según propias palabras del estudio, una actriz demasiado bonita para el personaje y Cher era demasiado cara. Carrie Snodgris fue la primera elegida para el papel, pero luego de varias audiciones y por pedido del propio director, se escogió a Talia Shire. Como había muy poca plata, parte de la familia de Sylvester interpretó personajes chicos sin cobrar honorarios. Por ejemplo, su padre toca el timbre en el inicio y en el final de una ronda, su hermano Frank es el cantante callejero y Sasha, su primera esposa, era una fotógrafa. Además, varios comentaristas deportivos y periodistas reales aparecieron en el film. Por ejemplo, Bill Baldwin, Stu Nahan, Diana Lewis y Lloyd Kaufman. Tony Burton, además, fue el entrenador de Apollo Creed. El elegido para componer la música de la película fue Bill Conti, a quien le ofrecieron solo $25.000 para realizar toda la banda sonora, dinero que incluía no solo sus honorarios, sino el de todos los músicos, el alquiler del estudio y también de los instrumentos. La canción Gonna Fly Now fue compuesta y escrita por Conti e interpretada por The Talittle y Nelson Pickford. Fue un éxito rotundo. La película empezó a filmarse el 9 de enero de 1976 en Filadelfia con algunas escenas rodadas en Los Ángeles. La secuencia de la subida por las escalinatas, uno de los momentos más importantes de la película e ícono de la saga, se realizó en las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, hoy conocidas como Los Rocky Steps. Esta secuencia, además, fue la tercera en la historia del cine en ser filmada con la Steadicam creada por Garrett Brown luego de Bound for Glory y Marathon Man, ambas estrenadas en 1976. El propio Brown fue el camarógrafo de esa impresionante secuencia. Otro de los grandes ejemplos de cómo se redujo el presupuesto fue en la creación del momento de la pista de patinaje. No se podía pagar una enorme cantidad de extras, pensaron en realizarla en un cine, en un parque, en un estadio, pero todo traía problemas. El ruido era insoportable o la iluminación no ayudaba. Stallone decidió reescribir la escena y ambientarla de noche para que Adriana y Rocky pudiesen tener una de sus citas en total intimidad. En cierto momento de la producción, el director le recomendó a Stallone la incorporación de una mascota como compañera de Rocky. Allí se le ocurrió pedirle a su amigo prestado a su perro para que apareciera en la película, con la promesa de que si el film era exitoso, se lo volvía a comprar. Eso sucedió porque Stallone le dio 15.000 dólares a su amigo a cambio de su perro, una vez que el éxito de la película se consolidó. Toda la secuencia final, los últimos 25 minutos, es una lección sobre el uso del tiempo, el suspenso y el montaje. Ni Stallone ni el director tenían idea de cómo iban a filmar ese final, pero todos sabían que esos 15 rounds eran lo que le iba a dar significado a su película. Si eso no se hacía bien, el film se iba a caer, la gente iba a salir decepcionada del cine y no la iban a recomendar. Stallone se puso a pensar qué hacer, una noche agarró un grabador y en su casa se puso a relatar los 15 rounds. Cuando desgrabó todo, se reunió con el jefe de dobles de riesgo y se pusieron a escuchar. Él se negó a participar, le parecía que todo era demasiado riesgoso e iba a quedar muy falso en escena. Stallone se contactó con otra empresa de dobles, pero todas se negaron. No quedaba otra que llamarlo a Carl Weathers y convencerlo de filmar ellos mismos toda la secuencia. Carl la aceptó, se pusieron a entrenar y también a ensayar la pelea una enorme cantidad de veces. La secuencia es emocionante, no solo por el final, sino por todo lo que pasa en el medio, desde el derribo en el round 14 de Rocky hasta el cortame el párpado Mickey, todo es épico. Una secuencia que reescribió al género e influyó a todo lo que vino después en materia deportiva en cine. Stallone terminó de filmar la secuencia y concluyó con una contusión en sus costillas, mientras que Weathers con un corte profundo en la nariz. Como les contaba antes, la película terminó de filmarse en solo 28 días, el presupuesto terminó siendo de 880 mil dólares, habían cumplido con lo pautado con United Artists y ninguno de los productores, ni el propio Stallone, tuvieron que poner dinero de sus bolsillos para terminarla. Hasta que pasó lo peor. Las primeras funciones para los ejecutivos de United Artists no fueron alentadoras, no les había gustado nada, es más, le dijeron a Stallone dos cosas, primero que posiblemente le iban a estrenar directo en televisión y segundo que el final era malísimo. En la conclusión original, luego del abrazo entre Rocky y Adrián, aparecían los créditos finales con fotografías en blanco y negro en las que veíamos como la pareja se iba caminando, terminando de espaldas al público. Stallone propuso cambiar algunas cosas de la película y además, refilmar parte de la conclusión, hacer más emocionante el momento en el que los dos se encontraban arriba del ring para también eliminar las fotografías de los créditos. United Artists aceptó, pero ellos no iban a poner un centavo más, los productores hipotecaron una casa para poder volver a contratar a los actores, a los técnicos y a los diseñadores de vestuario y maquillaje. El final se reescribió, ahora Adriana atraviesa al público enardecido de manera más intensa, mientras Rocky la llama desde el ring. El nuevo final gustó más, pero los de United Artists estaban encaprichados con estrenarla solo en televisión. La insistencia de Winkler, de Chartoff y de Stallone lograron que Rocky estrenara el 20 de noviembre de 1976 solo en la ciudad de Nueva York. Stallone sabía que la distribución nacional e internacional de su película dependía de las críticas de la prensa. La primera crítica que se publicó en un diario fue la de Vincent Camby, crítico de cine del New York Times. Camby la destruyó. Winkler estaba abatido. Mientras volvía a su departamento con el diario bajo el brazo, se cruzó con Peter Falk, el actor de Columbo. Él lo felicitó por la película, Winkler le mostró el diario, pero a Falk poco le importó. Lo invitó a pasar a un cine a ver la reacción del público. Cuando entraron a una de las salas, la película estaba justo en el momento de la pelea final y el público enardecido gritaba a favor de Rocky. Winkler derramó algunas lágrimas y el resto es historia. La gente se encargó de posicionar a Rocky en la cima. El boca a boca ayudó a que el estudio lograse un acuerdo de distribución para que la película estrenase primero en los Estados Unidos y luego en el circuito internacional. Las críticas profesionales mejoraron. Roger Ebert, el reconocido crítico de cine, nombró a Stallone como el nuevo Marlon Brando y a partir de esa crítica, todo cambió. Rocky estrenó comercialmente el 3 de diciembre de 1976 y terminó recaudando un total de 226 millones de dólares. Recordemos que el film costó 880 mil dólares y una hipoteca. La cumbre del éxito de Rocky se dio en los premios Oscars. 10 nominaciones y 3 triunfos. Mejor montaje, mejor director y principalmente mejor película, ganándole nada más y nada menos que a todos los hombres del presidente de Alan Pacula, a Taxi Driver de Martin Scorsese, a Bound for Glory de Hal Ashby y a Network de Sidney Lumet. En los Oscars, Mohamed Ali sorprendió a Sylvester Stallone y juntos hicieron un paso de comedia muy recordado. De estar en la calle, desempleado y casi en la ruina, a transformar su vida en una mina de oro gracias a no abandonar a su personaje ni a su sueño. Así fue la vida de Stallone. Rocky se transformó en un clásico instantáneo y también en una saga que dejó muchas secuelas. Rocky 2 en 1979, Rocky 3 en 1982, Rocky 4 en 1985, Rocky 5 en 1990 y Rocky Balboa en el año 2006. Además, una saga derivada que comenzó con Creed en el año 2015 y que continuó con Creed 2 en 2018 y Creed 3 en 2023. Veremos cómo continúa esta historia en un futuro. Ustedes, ¿vieron Rocky? ¿Qué recuerdos tienen de la misma? ¿Quieren que hagamos un video contando la historia de Rocky 2? Contanos en los comentarios. La historia de Rocky. Si el video te gustó, recordá darnos like, suscribirte y darle click a la campanita. También, si nos querés apoyar, podés unirte al canal. Tenemos encuestas exclusivas para miembros. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine.